¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy buena, Lucio! ¡Muy buena, Lucio! ¡Solo! ¡Solo, Lucio! ¡Solo! 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 ¡Solo, Paco! ¡Solo, Paco! ¡Bien, Lucio! ¡Ey! Eso es, dásela a Manuel para que juegue de frente. ¡Arriba! ¡Táquilo! ¡ eğamerajo! ¡Táquilo! ¡Emanuelle! ¡Courá, curá! ¡Solo, solo! ¡No! ¡No! ¡Exceledad! ¡Ahé! ¡Ey! Bien. Bien. ¡Buenoslo! ¡Dale! ¡Ese, dale, ese, dale! ¡No! ¡No, no! ¡No se les da! ¡Sí! ¡Madrid mür opening! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Un alto! ¡Una! 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 ¡Umito! ¡Eso es! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Escolalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Solo, solo, solo! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Buenas! 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 ¡Tambi, llévalo más! ¡Llévalo más! ¡Ey, tranquilo! Ese, ese, tranquilo, 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 eh, si vos de primera ahí, ahí me tenés borra interna de primera, dale, andá, arco, que hijo de diez putas, todos los días tres. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fuerzo! 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 ¡Cerca ese! ¡Cerca! ¡El Chimalos! Ahí, arriba de ese ¡Estoy pa' jugar entre ese! ¡Se caer le están pegando cada patada! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Aparramas! ¡Fuera, avi! ¡Fuera, avi! ¡Fuera! ¡Ojo, ojo! Bien Sin juego, sin juego Rápido Más cerca vos, más cerca Muy largo si pase Bien Buena Lucho Buena Muy buena Fíjese solo Dale vos, dale al arco ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Volvete! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Solo! ¡Dale! ¡Arco! ¡Arco! ¡Muy buena! ¡Rápido! ¡Muy buena! Buena, Tachu Solo, Juan Rápido, rápido Rápido Tranquilo, tranquilo ahora, ordenate Ahí está, agarra, agarra Solo Solo, buscó un pase Tranquilo Es buena, es buena, es buena Sí, muy buena Es buena, ese Solo Eso es Solo Buena Solo, solo Tranquilo ¡Alco! ¡Qué hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ya Hay una sola cámara, amigo Por eso Por eso ¿Qué hijo? Un saludo, vamos por el partido Dale, un par de... ¿Verdad? 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 Sí, sí, sí ¿Verdad? ¡Para, no puede? ¡Para, no puede, flan, acá! ¡Fue! Dentro, dentro, fue ¡Para, que está tirado el guard! ¿No puede? ¡Juli! 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 ¡Jugaré! 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 ¡Jugale! ¡Jugale! ¡Que no te da distancia! ¡Solo! ¡Solo! ¡Esto es! ¡Atacá! ¡Titiano, metelo al medio, Titiano! ¡Listo! ¡Profe! ¡Profe! ¡Date! 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 ¡Profe! 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 ¡No! ¡Solred! ¡Cinfo! ¡Cinfo! ¡No me modó con la maiza de pie! ¡Cinfo! 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 ¡No! ¡Cinfo! ¡No! ¡Forsbo la maiza! ¡Cinfo! ¡Cinfo! ¡No.! ¡No! ¡Cinfo! 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 ¡Pa' nosotros no lo yazamos! ¡Buenas, buenas, Santi! ¡Buenas, buenas! ¡No hay nadie! ¡Listo! ¡Profe! ¡Ey! ¡Profe! ¡Para Flag ¿Cómo se hace? ¡Gracias! ¡Ahí está junto con Atención! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tanquilo! Izquierda a la izquierda ¡Dale! 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 ¡Van! ¡Está bueno! ¡Ah fue el gol! ¡Sí! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Agarrala, agarrala, agarrala. ¡Cuidá! 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 ¡Ven, vuelta! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Cuál es el! ¡Solo! ¡Eh! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí, Lucho! ¡Dale! ¡Sálese! ¡Solo! 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 ¡Amigo! ¡Y! ¡Vamos, Lucio! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí no es eso ni lo hará! ¡Sí! ¡Solid! ¡Ofuera! ¡Avanzá! 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 ¡Ergh! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Marme, Marijano! Si. ¡Cuidá! ¡Hala! ¡Ven, bláza! ¡Nilaya, jaja! ¡Ya, vaya vuelta! ¡Ven, mira! ¡Ven, Fahrouz! para agarrarle el movimiento si no agarran movimientos a esas pelotas bueno Santi, buena ¡Ojo! ¡Tommy, Tommy! le ponete el calor ¡Metele! ¡Rápido, jueale! ¡Jueale, rápido! ¡Cerrálo! ¡Cerrálo! ¡Santi! ¡Santi! ¡Ese! ¡Ese cerca! ¡Ese! ¡Ese! ¡Eso es! ¡Ese es! ¿Ese es? ¡Ese es! ¡Bolazo! 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 ¡Ahhh! ¡La concha de tu hermana! ¡Bien, Taiela, atento, bien! ¡Vamos! ¡Qué buena Lucio! ¡Ey! ¡Vamos ganando! ¿Qué es eso? ¡Dale! ¡Dale! Mira, que había mandado para acá... ¡Este es! ¡Dale! ¡Dale! ¿Dónde? Bien, bien. Bien, bien. ¡Dale! 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 Gracias. 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 Espera, espera. Espera. Tranquilo. Aguantalo ahí. ¡Agueantalo ahí! ¡Dale! 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 ¡Eso es! ¡Tocalo! ¡Tocalo! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Este! ¡Este! ¡Tíralo! ¡Tocalo! ¡Y pasa la pelota! ¡Pasá esa pelota, Juan! ¡Cuando sale! ¡Cuando sale! ¡Cuando sale el pelotazo! ¡Migalo a ver dónde está! ¡Migalo, Juan! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Ataqualo! ¡Accalo! ¡Fuién! ¡A lo ve! ¡A el gol de monte! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Solo! 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 ¡Noooo! ¡Eso es! ¡Se tiene que ver! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que? ¡Ponávola! ¡Palávola! ¡Palávola! ¡Solo! 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 ¡Que bueno, Bauti! ¡Sale vos! ¡Bien, Manuel! ¡Buena, Bauti! ¡Buena! ¡Viva, Bauti! ¡Dale! Vos adelanta, te vi. ¡Buenas, Bauti! ¡Buenas! 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 ¡Vamos! ¡Claro, parado! ¡Volver! ¡Subite dale! ¡Dale! ¡Segue dale! ¡No! ¡Segue dale! ¡Una mano! ¡Dale! ¡Vuelve! ¡Bueno, bote! ¡Qué lucharon que ayudara con el espectáculo de hombres relacionados conenment commencement y elección! ¡Solo! ¡Tira, tira, tira! ¡Voy el centro! ¡Bueniembre! ¡Dala, mante, dale! ¡Dala, dale! ¡Dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Colo! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡No parís! ¡No llega! ¡No toca! ¡Pero toca a otro eje! ¡Para el lado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, regla! ¡Dale! 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 ¡Rápido entonces! ¡Sacá rápido! ¿Qué nos hizo? ¡No están armados! ¡Ataquen agua! ¡Rápido! ¡Aquí! 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 ¡Faní! ¡Faní! ¡A la área! ¡Manuel, anda a la área! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Dale Buenas, buenas, buenas Buenas, Juli Metete Juli Metete Juli La cara del arquero Aguantá Andá, 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 andá Andá, 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 andá 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 Arco Ovela, tranquilo La vuelta, la vuelta Solo No No Dale, Juan No 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 ¡Bien, Lucio! ¡SOLO! ¡SOLO! ¡Qué buena pelota, está bien! ¡SOLO! ¡Aguantala! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡Con el cuerpo! ¡Bien, Julián! ¡Cambio, juez! ¡Tazú! ¡Santi! ¡Tizi! ¡No! ¡Puli! ¡Puli! ¡Arriba! ¡Qué bueno! ¡Qué tarjeta! ¡Fuera! ¡Qué tarjeta esto! ¡Cambio! ¡Fuera! 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 ¡Qué tan grava! ¿Cómo me van a estar grabando? ¡Cambio, me van a grabando! ¡¿Cómo me van a grabar este caño? ¡Por favor! ¡Averro! ¡Haz! Pasalo, Juan Está bien, está bien Ojo, ahí te corre atrás, tranquilo Me cae ¡Qué buena pelota! ¡Bol! 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 Esto ocurrió una tasa Esto ocurrió Tres, dos, dos Tres, cuatro, dos Tres, cuatro, dos Tres, cuatro, dos Tres, tres, cuatro, tres Mira, cuantos metiste Quieres琴, tenés Metele, Mauti, dale, dale, Mauti, dale. ¡Epa! Dale, dale, Juli, dale, dale, Juli. ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien! ¡Bien, Lucho! ¡Qué tira! ¡Bien, Lucho, eh! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho, Lucho! ¡Bien! ¡Eh, te saco! ¡Si no va más te saco! ¡Eh, te saco! ¡Eh! ¡Salís, salís! Ya ganaste la taxi y te saco. ¡Solo, solo, solo! ¡Solo! ¡Dale, uno más! ¡Uno más y salís! ¡Dale! ¡La vuelta, Paco! ¡Dale! ¡Pensión! ¡Dale! 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 ¿Puedes hacer el cambio igual? ¡Dale, Manu! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Eso es horrible! ¡Dale, Ie! ¡Dale, dale! ¡Dale, Paco! ¡Dale! ¡Pensión! ¡Dale, Paco! ¡Esta vez! ¡Anda! ¡Anda! ¡Selé el gol! ¡Anda! ¡Selé el gol! ¡Sí! ¡El gol de 10! ¡Ahora sí! ¡También! ¡Sanís, Juli! ¡Eh! ¡Salís o no! ¡Manuel! ¡Salís o no! ¡Fauti! 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 ¡Ay, Manu no sale! ¡Mis un buen! 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 Solo, tranquilo, monte, cortala acá, acá cortala. Para afuera. ¡Facu! 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 ¡No querés hacer el gol! ¡Facu! 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 ¡Eso que se pincha amigo, dale! ¡Eso es! ¡Divertiste amigo, dale! Encarale, encarale, encarale. ¿Dónde estás, Manuel? ¡No! ¡Falco! ¡Falco! ¡Oh! ¡No, cómo que no! ¡Bien, Manuel! ¡Anda! ¡Anda! ¡A ver, tampoco la vos quieres, eh! ¡Eh, Lucio! ¡Felicidades! ¡Dale, Lucio! ¡Dale! ¡Dale, Lucio! ¡Eh, dale, dale! ¡Cortita! ¡Sí, sí! ¡Ay, casi la agarra! ¡Sí, sí! ¡Jajajaja! ¡Sí, sí! ¡Jajajaja! ¡Casi la agarra, ¿eh? ¡Bate, se agarró la fila! ¡Sí! ¡No! ¡Viva! ¡Eh! ¡Eh, dale! ¡Aquí a uno! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!